¡Muy buenas! ¿Qué tal estamos? Aquí volvemos en Elden Ring y vamos a continuar justo donde lo dejamos, pero... Va, sí, vamos a darle, a ver... Claro, espérate, sí, yo por ahí vine y me... Me dieron los buenos días. Voy a volver a mirar un poco esta zona, porque fui muy recto, llegué a la hoguera, tal, pero me he debido dejar muchas cosas. A ver, aquí tendría que aparecer el árbol... Aureo, ¿no? Claro, el avatar de árbol Aureo, efectivamente. ¡Mierda! ¿Sí? Espérate, porque esto no está saliendo. ¡Déjame salir, hostia! No me toques... Toma por culo. Has empezado tú no dejándome salir, hijo de puta. Yo no quería. Y eso, voy a revisar la zona mejor. Porque tengo... O sea, la puerta de a la derecha está abierta y luego del pasillo de la izquierda me debí de dejar un montón de cosas también. Así que eso. Runa del señor. Ok. Pero por aquí hay... Pero por aquí hay... Hostia, está como... Muy oscuro. ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones, tío? 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 Vale, mejor vengo aquí hasta el final Y ya voy mirando Ah, que esto se... Que esto se abre Hostia puta Aquí hay muchos caminos, tío Pero muchos caminos Vale, yo un regalo Esto está cerrado En esta... Plaza... Yo no he estado Creo Oh, oh, allí hay un señor ¿No tienes backstaff? ¿O sí? No Luna de héroe 5 Una grada 9 Mentiroso más adelante ¿Atajo? ¿Tiene pinta? ¿Pero dónde? ¿Dónde aparezco? ¿Dónde es esto? Aquí está la hoguera Efectivamente O sea, hoguera Y a la derecha Está perfecto Cuachi Por aquí... Por aquí... Hostia, otro óseo Hostia, otro óseo Joder Ahí Por aquí hay tantas Putas manchas de sangre, tío Porque dudo que sea con estos Vale, si hay 90 a lo mejor igual sí Espérate No 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 Vuelos clarificadores Esto va contra la locura tío Otra llave espada pétrea Cojo esto Escaleras Sugerentes Otro atajo Otro atajo Si Tengo la gracia Justo ahí Vamos a por el boss A ver No tiene demasiada pinta de El boss La zona Sinceramente Vale, aquí ya sí Vale, esas construcciones me habían Liado Oooo 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 ¿Dónde? No me he dado tiempo, joder Oooo 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 Ya tengo esto reforzado al máximo ¿Lo puedo? ¿Lo puedo vender? En plan Creo una Me creo un Puestito de semillas doradas Porque ya están al máximo Y tengo Ah, bueno, tengo dos No son tanto, pero vamos, teniendo en cuenta Que ya no me sirve ninguna No, no, no Ah, hay escaleras para una puta mano Gigante Y esto, aquí hay una gracia Coge la gracia Y si eso, ahora sigo investigando ¡Casco de Lionel! Armadura de Lionel Contra esas Creo que así, Lionel Vestido No LOL LOL Pero qué puto hardcore Vale LOL El armadura de Lionel es mejor Es que no sé Es mejor Pero claro A ver Si voy con la Uchi Me vale la pena LOL Vale Hostia Oli Máscara sonriente de augure Fidra de Forja Fidra de Forja Aquí hay una escalera Que está subida ¿Puedo poner un arco? O ya pesa mucho No Me lo puedo poner Siempre Había Nada cut Globe Ha Bueno Ah Quais 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 Tengo miedo, trampa Ah Ya estaba bien, en plan ¡Emboscada, vamos a morir todos! Pero, no ¡Ey, ey, ey! ¿Dónde te vas? ¡Ven aquí! ¡Fuerca! Dardo de hueso envenenado Ya ¡Hostia! Esa hija de puta es de las grandes, tío ¿Le afecta bastante el fuego o cómo? ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Vale! Vale, tenía dudas de si cabías o no Duda resuelta Heces Cenizas de guerra perdidas He de recordar Que el Zampaheces me dijo que su cuerpo real Estaba encerrado en una celda en las alcantarillas Así que a lo mejor Me la encuentro De hecho tengo las llaves para liberarle Ah no, pero yo por ahí he venido Vale Ah digo, le da igual All right All right ¿Qué pasa? Y esto se hace en ruido Estos siempre iban haciendo un Iban sonando las Cada Puta palmada Pero ahora no, hijos de puta Ah, joder No identificaba ¿Qué cojones era eso, tío? ¿Qué es? ¡Gracias! Espera, entonces ¿dónde estoy ahora? ¡Oh! ¡Sí, yo aquí estuve! Vale, se va a saltar ¡Ajá! ¡Y esa escala! ¡Eeeeh! Vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Que no he recordado muy bien ese... ¿Yo por aquí vine? ¿O esto no? ¡Oh! ¡Ah! Vale Vale, entonces... Espera, ¿puedo trepar? ¡Ah, sí! ¡Ojo! ¡Ah! 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 Coágulo Del albináurico Hostia, hay un pod No sé dónde mierdas me estoy metiendo Sinceramente Estoy bastante perdido Como de noche no se ve una puta mierda Ay, ahí me enfrenté Vale Joder, si tengo que volver aquí Yo creo, no sé si sabría volver O sea, no sé lo que he recorrido Ahora mismo, sinceramente Ah, y ahora estoy al otro lado Ah, y esto se puede abrir Y más levantarillas Seis estos Más me vale tener una hovena por aquí cerca Chaval, sí que no veo un cagado Aquí está en vini Es que no veo Es que de verdad que no veo O sea, no es que Este muy guay Vosotros lo vais a ver un poco menos Pero vamos Yo no veo mucho más De lo que estáis viendo vosotros No sé Subsuelo de los marginados Y encima con la niebla Qué puta mierda es esa No, no, no Qué cojones es eso Ah, bueno Es que ha sido eso No, que viene el otro Iba a decir Voy a intentar enfrentarme cuerpo a cuerpo Pero es que ya si viene el otro Sí que no O sea Ni de coña, tío Lo siento Pero ahora sí que no Mala idea Muy mala idea Bueno Bastante mala idea Pero No te rindas, esqueleto Perfecto Perfecto Ah, que tiene backstabs No me lo habría asegurado nunca Sinceramente F No No Vale Hostia Conme el culo No, es que ahora viene el otro Dos es imposible Uno Puedo lidiar con él Dos es imposible Pero es estar quieto de una puta vez Vale A ver Tú Ahora Hostia No se paran de mover, tío Tengo un agujero Busca ese Voy a usar la escalera primero Tengo bastantes almas Esto va a ser un puto laberinto, chaval No me voy a coscar Del recorrido Prueba con límite No, tío Y encima Figalas de esas Hay por detrás Hay por detrás Hay por detrás Hay por delante 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 Mírale que listo Mírale Al igual que este Vas a seguir perdiendo, compañero, eh Pero si quieres que sea así Adelante No, 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 no Vale No, 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 no Vale 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 ¿Pero no ha sido una trampa? ¿Pero no ha sido una trampa? ¿No ha sido una trampa? ¿No ha sido una trampa? ¿Ah, es uno de estos? Y aquí desbloqueo ya Ya Cebo sombrío Ok Y aquí abro esto Desbloqueo esto Vale Pues tengo que saltar por el agujero de lo de las ratas No hay otra Me quedaba la esperanza de meterle sangrado en el último Meterle hemorragia Vale Son duritos, eh No lo vamos a negar Son duritos Hostia Son duritos Respiras Me quedaba Sin durito Sí No, 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 no Pero que está lleno Pero que está llenísimo, tío Ah, que no vais a dejar de... Hijas de puta Vale ¡No, no, 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 no! ¿Con qué nos tenemos, eh, hijo de la gran puta? Vale, vale Y a ver estas escaleras Sí, no, sí, estoy viendo ahí la mano ya Las manos Ah, que no... Ah, vale, sí Ah, bajan varias Ah, bajan todas Bueno Para ¿Ese es el zampai? El fish Hijo de puta, gracias No Me va a matar Me lo hubiera comido, eh, sinceramente No No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién eres? He estado aquí por mucho tiempo. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale. Pues esto es para uno de los finales del juego. Y de hecho me consta que por las alcantarillas hay otro. Pero... Ni puta idea de... Ese es más complicado. Sinigo. Un golpe. ¡No! ¡Jos de puta! ¡Qué ascazo, tío! ¡Qué ascazo, tío! ¡Jos de puta, tío! ¡Qué ascazo, 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 tío!